¿Cómo están amigos? Gracias por estar nuevamente aquí en Información Útil. Bueno, el presidente de la República, Pedro Castillo, ha firmado la ley que permite un nuevo retiro de fondos de la AFP. Pero en este video quiero comentarte la respuesta que ha dado la SBS luego que la ley ha sido promulgada por el presidente Pedro Castillo. Este es el comunicado de la SBS tras la firma y promulgación de la ley que permite un nuevo retiro de fondos de AFP. Comunicado. Este comunicado es de la SBS. Retiro extraordinario de fondos del sistema privado de pensiones. La superintendencia de bancas, seguros y AFP, SBS, comunica a los afiliados del sistema privado de pensiones que ya viene elaborando el procedimiento operativo que permitirá el retiro de hasta cuatro UITs. Recordemos que cuatro UITs equivale a 18.400 soles del fondo de pensiones, según la ley promulgada por el Poder Ejecutivo. La SBS cautelará el estricto cumplimiento de los protocolos de ciberseguridad por parte de las entidades supervisadas a fin de que los afiliados puedan efectuar su retiro de forma segura. Los afiliados podrán informarse a través de los canales oficiales de cada AFP. Este es el comunicado publicado por la SBS hace tan solo unos minutos, luego que el presidente de la República haya firmado y promulgado la ley que permite un nuevo retiro de la AFP. En conclusión, la SBS dice que ya está elaborando el procedimiento operativo. Recordemos que la SBS tiene como máximo 15 días calendario para publicar el procedimiento operativo. Y si es que ya lo viene trabajando, esperemos que lo publique mucho antes que se venza el plazo. Quizás la próxima semana. Bueno, quería dejarte esta información. Espero que haya sido útil para ti. Si es así, dale un like a este video y déjanos tus comentarios. Nos vemos en un próximo video y que Dios te bendiga.